Hoy te recordé en mi cama, es increíble lo que pude ver Dos reflejos tuyos amándonos, embragados de placer Y nos prometimos, un copia al mundo, amándonos, deseándonos Dime si vas a volver, o dime cómo podré olvidarte Dime si vas a volver, o dime cómo podré olvidarte Dime tú, quién fue el ridículo que se metió en tu mente Será tu amiga que de mí estaba pendiente Le habrá contado lo que hacemos en la cama Que desde que te fuiste privado me llama Sé que mientes, cuando me dices que ya no me amas Cuanto quisiera dar la tasa al tiempo, y revivir los bellos momentos Llama, si por la noche tú te sientes sola Que estoy dispuesto a partir a cualquier hora Porque yo también me siento sola Dime si vas a volver, o dime cómo podré olvidarte Dime si vas a volver, o dime cómo podré olvidarte Bebé, yo todavía no olvido Cuando me hablabas al oído Diciéndome que tú eras mía Y que tú me querías, y que tú me querías solo pa' ti Dime si vas a volver, o dime cómo podré olvidarte Dime si vas a volver, o dime cómo podré olvidarte Todavía no hay un sonido que supere estos dos Baby rata y gringo Santana, the golden boy Y Jumbo que produce eso M Music Coming fresh Can't know why Back to the year M Music M Music M Music M Music M Music